La mexicana Renata Sarasua cayó ante la japonesa Misaki Doi en su debut en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, en partido que se desarrolló en las canchas duras de la pista de tenis 4 de Ariake. La local clasificada en el sitio 81 de la WTI, quien participó en los Juegos de Río 2016, se impuso a Sarasua en dos sets con dígitos de 6-3-6-2 en una hora con 25 minutos, en un escenario casi vacío respetando las normas de sanidad. Renata se convirtió en la primera mexicana en participar en unos Juegos Olímpicos en la modalidad de singles, desde que lo hiciera Angélica Gavaldón en Atlanta 1996. El siguiente compromiso de Sarasua será este próximo domingo en compañía de Juliana Olmos, quienes enfrentarán a las españolas Paula Bardosa y Sarasua Rives en la categoría de dobles. Para Señal Deportiva, Eduardo Maldonado.